Es un efecto que se da cuando juntamos o dos elementos o dos fluidos que tienen una gran diferencia de temperatura entre ellos. Entonces se crea entre ellos, como de forma mágica, una capa de vapor y hace que no haya prácticamente rozamiento. Gracias a esto se pueden hacer cosas tan maravillosas como esta. Por ejemplo, tenemos aquí esta bandeja de horno en la que hay gasolina. ¿Lo notaréis? Sí, barracus oliendo ya. Sí, ¿verdad? No tenemos coronavirus porque huele que... Huele como el váter de MA barracus. Y aquí tenemos nitrógeno líquido, que está a qué temperatura, Pablo. A 196 grados bajo cero. Efectivamente, muy bien. Con lo cual... ¿Tienes que quieras algo? Cualquier cosa te pregunto, eres Pablo Gugel. La gasolina está a temperatura ambiente, el nitrógeno líquido, como muy bien ha dicho Pablo, a menos 196 grados centígrados. Y fijaros, si echamos una cantidad muy chiquitita... ¡Uy, qué poquito! ¡Uy, qué festival! Son como aviones. Sí, claro, es porque se crea esa capa de vapor entre los dos elementos, entre el nitrógeno y la gasolina, y hace que se desplace sin rozamiento por encima de ella. Son las fiestas de roquetas. Son espermatozúes fantasmas. Pero ¿a qué fiestas de roquetas has ido tú? Mira, mira. Ya, mira. ¡Uy! Pero si no hay rozamiento, no hay cariño, tampoco, es verdad. Pero bueno, para la pandemia viene muy bien sin rozamiento. En esta época, si echamos un poquito más... A ver, vamos a echar ahí. ¡Uy, va! Se evapora de esa forma tan rápida y se crea esa capa, ese efecto Leidenfrost, entre ellos. Y se desplaza de esa forma. Ahora lo que vamos a hacer, porque a lo mejor la gente dice, ¿solo funciona con fluidos, con líquidos? No, también funciona con objetos. Por ejemplo, vamos a hacerlo con esta pizarra que tenemos aquí y con tizas, que también las hemos introducido dentro del nitrógeno líquido para conseguir esa diferencia de temperatura tan grande. Lo hemos robado todo de un colegio, como no hay nadie. Claro, nadie no dice nada. Si cogemos una tiza normal y corriente y la intentamos deslizar por la pizarra, veis que se desliza, pero... No hace Leidenfrost. Ni siquiera pinta, menuda tiza. No da alegría ninguna. Pero si cogemos una de las que teníamos metidas en el nitrógeno líquido... Prácticamente va levitando sobre la pizarra por esa capita de vapor imperceptible para el ojo humano que se crea entre los dos objetos, no hay rozamiento y se desplaza de esta forma tan mágica y milagrosa. ¿Quieres probar? Es divertidísimo. Sí, verdad. Lo recreativo sabía. Mira, mira. Mira, mira. No hace falta casi ni tocarla. Mira, mira, mira. Cuando vas por una feria sin dinero. Que vas a lo loco. Que no sabe dónde para. No para. Que no sabe porque en ningún lado puede hacer nada. Qué maravilla. Vale, nos llevamos esto y lo vamos a hacer un poquito más grande de la siguiente forma. Aquí están mis compañeros que están metiendo esta superficie satinada que ahora mi compañero Galvez la va a fregar con alcohol, ¿vale? Para prepararla. Bueno, hay que decir que Galvez fregando con alcohol ya es directamente Don Limpio. Ejó de sol. Claro, el Mr. Properfo al principio ahí lo tiene. Pendientes, todo, todo. No le falta detalle. Bueno, cuando quiera, Galvez. Qué maravilla. Le damos ahí con el alcohol. Fregando con alcohol. Si queréis, no comentamos nada, ¿vale? Para solo ver a Galvez como frega. Venga, sí. Venga. Que se sienta observado e incómodo a la vez. Es como colorear los mantras esos de Maribel Verde. Es curiosa la postura que coge, ¿no? Mi adolescente. Fregando con alcohol. Como un buendecillo. Se nota que... Tampoco es muy de fregar en su casa. No, no. Es verdad que no. La verdad es que para hacerlo en la tele no lo ha hecho muy bien. No está pa' fregar la tele. Se le ha salido un poco. Se le ha echado el mocho fuera del cubo. Bueno, a mí me ha echado con el palo solo. Vamos con esto que nos escapé. ¿Queréis alguno de vosotros echarlo? Si queréis, lo hago yo. Venga, pues ponte guantes. Simplemente cogemos un cazo y de nuevo nitrógeno líquido. Y échalo... Bueno, voy echando primero poquito. Sí, poquitos. Y luego vas echando un poquito más. Y vemos el efecto que se crea. De nuevo, efecto Leidenfrost. Leidenfrost. Acuérdate, Pablo, que es Leidenfrost. Mira, mira, mira. ¡Oh, no, no! Mira, mira, mira. ¡Wow! ¡Oh, es como el universo! Sí, sí, se crean como galaxias. ¡Wow! Este nitrógeno líquido... Pero son como fuego artificiales también, ¿no? También. Y atención, porque ahora va... Salimos de la feria. ¡Oh! ¡Este ha sido una supernova! ¡Mira, mira, mira todas las botas! ¡Oh! Como se mueven de forma libre. ¡Oh, no! ¡Uuuh! Voy a echar una gorda. Esto es fantasía. Esto creo que ya si es muy gorda, ya no mola, ¿no? Pero da igual. Bueno, vamos a probar. Solo hay una manera de saberlo. Es lo que se ha caído. Cuanto más azúcar, más dulce. Era el sobrante. A ver. Una, dos y tres. A ver qué tal. ¡Oh! Está bastante molón, la verdad. Sí, muy bien. Y a las afueras. Mira, mira, mira. Fíjate que luego se curvan. Mira, mira, mira. Y vuelven, vuelven a... ¡Uh! Así es la falta de rozamiento. No hay cariño, pero fijaos qué cosas tan molestas. Porque es muy caro, pero esto es pa' llévaselo a casa. Sí, total. Pues ya nada, métetelo en el coche. Galvez con la fregona y pa' casa. Esto en el sótano del mona. ¡Ja, ja, ja!